DJ Skizo, Juzi Baba 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 Un pavale de morena, un pepe de morena Un pavale de morena, un pepe de morena Un pavale de morena, un pepe de morena Qui j'y mouv with in El Hona Zandra, c'est la version C'est des mbanyi, c'est un pavale de morena Un pavale de morena, un pepe de morena Pstiverie d'abande de sehrbuie Ndota kumendiripo Ndite ngete baba Ndirwire ruire hondo Ndipesimba kumge kundo Ndipesimba kumge kundo Ndina kumendiripo Ndizamba yena Kinyakwebona kamacho Hele fiona Kinyakoba kino Oran Anon a taykesirara Zirelete virentzata Un paba lele morena Un pepe leza morena Kinyakoba kino Kinyakoba kino One ostat a taykesirara Si reales es mi rentada Un babale de morena Un pepe de morena Quina puma que leona Misamba yena KinyokoARI juona gamaso Vestipina Kinyokoaguaki leona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!